La Copa Latina dice que no tiene límite ideal, pero ustedes van a jugar con un equipo de 17 años, ¿no? 17 años para abajo. La edad del equipo es de 17 años para algunas, 18 años este año. Nadie cree que está con nosotros y nos ayudan mucho porque después de mucho tiempo vamos a jugar el campeonato internacional. Ellos trabajan con nosotros, nosotros también debemos hacer un campeonato de fallas y damos cuenta de qué tipo de campeonato. ¿Y el empleo de mi país? ¿Crees que sea como el equipo para los mayores? Bueno, yo creo que sí. Hace un par de meses también me dice que se va a buscar nada y nos ha ganado. Ganamos un hit por set. Es difícil. ¡Gracias!